Y en Bavispe, Sonora, Andrés Manuel López Obrador develó hoy un memorial en honor de las víctimas de las familias Langford, Miller, Johnson y LeBarón, asesinadas el pasado 4 de noviembre de 2019. La Plaza de la Mora está ubicada a unos metros de la brecha donde fueron asesinados tres niñitos y seis mujeres. López Obrador resaltó que en México se respetan los derechos humanos, no hay masacres, no se encubren ni se toleran delitos cometidos por militares.